Seguimos Mi hermano Marigo Dary Cachín Dary Cachín Dary Mambo Manín Bueno Vamos a seguir con los Marengues Marenguces Para Ramón Ascona Que está por ahí Padre e hijo Ramón y Ramón Los dos Ramones Para mi hermanazo Cabilla Casi como mi padre que está por ahí También su esposa Maribel Mi padre Félix Tavares También goyendo con nosotros Para el frango gastuario De este Marengue que dice Nuestro hermano Mendy López Y las damas que le acompañan A veces no acordamos No me escribí tiene carta Con tu mano poderosa Yo pensé que era la onda Yo me quise engañar No cree que voy a llorar Si dice que no me quiere Ramos Gastona Que en este tiempo de ahora Se me toren las mujeres Que en este tiempo de ahora Se me toren las mujeres ¡Eh! ¡Eh! ¡Y nos va a ser todo! ¡Y el puro! ¡Eh! 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 Esta carta tuya La puso muy triste Esta carta tuya La puso muy triste Solo y sin amor Desde que te fuiste Solo y sin amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Solo y sin amor A ellos en espere Entra la viuda Si te quedé llevada A mis habitades Si te quedé llevada A mis habitades Que a ellos no estuvieran Robando en la calle Que a ellos no estuvieran Robando en la calle Robando en la calle Que a ellos no estuvieran ¡Ay no! ¡Bendilo, bella! ¡Páñete, páñete, páñete! ¡Eh! ¡Páñete, páñete, páñete! ¡Ay, señorito! ¡Chado! ¡Ey! ¡Den que me he llevado De mi buen amigo ¡Den que me he llevado De mi buen amigo que yo no estuviera luchando contigo, que yo no estuviera luchando contigo, luchando contigo, que yo no estuviera. ¡Vaya, lucha, lucha, lucha! ¡Vaya, lucha, lucha, lucha! ¡Vaya, lucha, lucha!